Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Viva la guerra! El día de hoy me da muchísimo gusto, estoy en esta entrevista muy personal, nada más ni nada menos que con Santiago Cris. Santiago, qué gusto tenerte aquí. Al contrario, el gusto es para mí y te agradezco mucho además la oportunidad. Santiago, bueno, trabajaste durísimo en las campañas ahorita con tu partido. Pues sí, ahí en la Comisión Nacional de Elecciones, la que presido, pues era el momento, son los momentos de campaña los más importantes, los momentos electorales, para eso es la comisión. Y bueno, pues el resultado es bueno, pero no queremos cantar victoria ni echar las campanas al vuelo. Para nosotros el festejo debe venir una vez que esos gobiernos, que hoy llegan con estos votos, terminen, terminen bien, que vayan en la calle los exgobernadores ya en esa condición y la gente les dé las gracias. Y si hay muchas gracias, entonces festejamos a ese momento. Porque además de todo, hay que ser honestos, gran parte de los vencedores son, si lo vemos en casi todos los estados, la gente votó justo por el partido contrario, la gente está enojada. La gente está enojada, nos dio esta oportunidad, es un voto de confianza. Las motivaciones del voto son muy difíciles de decir. Hay gente que está rompiendo la cabeza que si es un voto de castigo, que si es un voto al candidato, que si es un voto en contra del gobernador. En fin, yo dejo eso para que lo estudien los científicos de la política. La cuestión es que hoy, ahora, se nos ha dado una nueva oportunidad al PAN y tenemos que aprovecharla. Con mucha responsabilidad para el 2018. Con muchísima responsabilidad para el 2018 y para hacer buenos gobiernos. Viviana, mira, la política tiene sentido en la medida que puedas hacer buenos gobiernos y que esos gobiernos le den el sentido que debe tener la política. Es decir, buenos empleos, buenos salarios, buenos hospitales, que haya medicinas, que los maestros vayan a clases y den un buen curso de matemáticas para que formen bien a nuestros hijos. Ahí es donde encuentras sentido las cosas. Lo demás es prácticamente lo de menos, te diría yo. Y para poder lograr eso se necesitan buenos candidatos. Tú has dicho desde donde estás tú que quieres hacer, buscar un candidato de unidad para el PAN para el 2018 para que puedan ser competitivos. Lo que pasa es que son muchos los que quieren ese puesto. Pues sí, pero finalmente tenemos que aceptar que es un candidato o una candidata la que nos va a representar. A ver, tres nombres, Margarita Zavala. Mira, los que están en este momento. Anaya y Moreno Valle. Los que están en este momento y ya dijeron es Margarita por una parte, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y hasta ahí. Vamos a ver y seguramente van a salir otros candidatos. Y el tema no es el número. Ni siquiera digamos si puede ser uno u otro. El tema es que nos pongamos de acuerdo. Y el acuerdo puede incluir a tres, a cuatro, a seis. Y una vez que esté ese acuerdo, yo estoy convencido de que vamos a consolidar la unidad. Y unidos tendremos una enorme oportunidad, no solamente de ganar. Y otra vez, esto es la parte electoral, de hacer un buen gobierno. El gobierno que merece el país, el gobierno que la gente está demandando. Yo quiero ser parte de la construcción de ese proyecto. Y lo voy a hacer dentro del Partido de Acción Nacional, como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, y buscando, sí, la unidad, pero también los candidatos que puedan ganar afuera y los candidatos que una vez ganando, porque eso luego también se piensa muy poco, puedan ser buenos gobernantes, buenos, sin escándalos, sencillos, honorables, honestos, que hagan bien las cosas, que digas, ahí va un buen gobernador. A ver, Santiago, quiero platicar de ti, bueno, vamos a llegar a tu parte también como candidato, que ha sido importante, pero tu familia es, tienes de familia de abogados, pero también tus antepasados, también bisabuelos, gobernadores, también siempre con un pie en la política. Pues con un pie en México, yo diría con dos pies en México. Mira, nos han enseñado, y es, digamos, parte de nuestra educación familiar, tradición, en fin, querer a México, querer nuestra tierra, nuestro entorno, y tratar de contribuir cada quien, en su propia responsabilidad y su circunstancia, a ver un México que vaya adelante. Entonces, para mí, pues sí es muy importante el ejemplo que tengo yo de mis mayores, trato de tomar ese ejemplo, pues cuando estoy asumiendo responsabilidades, como lo he tenido en gobierno, ahora las de mi partido. A ver, ¿qué hacías a los cuatro años en los mitins de don Luis H. Álvarez? Ah, mira, oye, qué bien informada estás. Bueno, pues mira, mi papá fue alguien muy cercano a Gómez Morín, uno de nuestros fundadores, y él me llevaba, en los, digamos, primeros años, apenas tengo manera de caminar y andaba yo en mitins con mi papá. Este, él fue panista, muy cercano, pues a todos los fundadores, digamos, a los panistas de la primera hora, por llamarlos de esa manera. Este, y eso, pues también me da una responsabilidad mayor, porque sé de dónde vengo, y la responsabilidad enorme que tengo de hacer bien las cosas. ¿Viviste siempre en San Ángel desde chiquitito? Siempre, siempre. Este, primero en Tasqueña, hoy Miguel Ángel de Quevedo, mis vecinos eran los Ririceroles, este, Jesús y Federico, y después ya nos fuimos al entrar el Pedregal, y ahí estuvimos, pues prácticamente hasta que me casé. ¿A los consejos de casas? Me casé a los 29. Pero regresemos un poco a la primera, ¿qué estudiaste, en qué escuelas estuviste? Pues mire, estuve con los lazayistas, digamos, del primer año hasta el, hasta segundo secundaria, luego me fui al Instituto Panamericano de Humanidades, después de ahí a la UNAM, después de ahí a Estados Unidos. Estuviste en Georgetown, ¿no? En Georgetown, y luego en la Universidad de Michigan, tengo mi maestría, soy abogado también aquí en México y allá en Estados Unidos. Bueno, estuviste trabajando como abogado desde chiquito, estando en el PAN, y te toca ser el primer secretario de Gobernación ya con un gobierno panista. Así es, es un enorme privilegio y también responsabilidad, sí, sentarse en la silla de la Secretaría de Gobernación, sin experiencia hay que decirlo, porque nunca habíamos gobernado nosotros, ¿verdad? Este, y ser el primero, cuando llego a sentarme ahí, pues sí, sientes realmente el peso de una responsabilidad extraordinaria. No habías tenido ningún cargo político antes. Había sido diputado federal, preside la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación, pero hasta ahí fui... Sí, de ser diputado a tener el peso prácticamente político y también de seguridad y de estrategia y de negociación con todo el país. Todo el país. Entonces, sí fue, digamos, un cambio muy brusco. Lo mismo le aconteció a buena parte del gabinete. Y yo creo que eso, pues también te resta efectividad y te resta operatividad. Ahora, otro momento, quizás yo veo el más importante, el más clave en tu carrera, que sin duda ha cambiado la historia, el rumbo del país. Ha sido que competiste para la Ciudad de México, concretamente contra Andrés Manuel López Obrador, y todo el mundo cree que fue una elección muy fácil. Fue una elección que quedaron a muy pocos puntos de que te hubieras quedado tú como jefe de gobierno en la Ciudad de México y no López Obrador. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, quedamos prácticamente a un punto de distancia. Nada. El partido creció enormemente durante la campaña, pero no pudimos crecer lo suficiente para asegurarnos un triunfo. Y finalmente se dieron los resultados que se dieron. Los reconocí yo porque sí estoy comprometido con la democracia, a diferencia de Andrés. Le hablé por teléfono y le dije, oye, creo que los números te favorecen, así estoy viendo yo las cosas. Te pido que tomes en cuenta los votos que tengo yo en esta elección, que son prácticamente iguales a los tuyos, y te voy a dar el programa de gobierno que he venido pensando desde hace mucho tiempo para que tomes una parte de él en materia de seguridad, en materia de vialidad y transporte, en materia de desarrollo urbano. En fin, y así fui yo, digamos, describiéndole. A mí me llama la atención cómo una elección puede cambiar el rumbo de un país por generaciones enteras, porque estás hablando de un punto entre lo que llegaron a quedar Andrés Manuel y tú. Y después, también más adelante, buscaste la candidatura presidencial y también te quedaste cerca. Muy cerca. Pero mira, así es la vida. Como dice el día. ¿Qué pasó ahí? Uno propone y Dios dispone, tal cual. Bueno, pues mira, los números son los números, las voluntades son las voluntades, y uno las tiene que aceptar, Viviana. Oye, a ver, de tu hijo más grande que tiene 29 años a la más chiquita que tiene 3 años, ¿qué se siente ser papá más joven o más grande? A ver, pros, contras. Oye, es una experiencia maravillosa. Mira, yo creo que el ser papá, pues es algo que en sí mismo lo dice todo. Todo, absolutamente todo. La familia, pues para mí es lo más importante, como seguramente lo es para ti y para toda la gente que nos está viendo en este momento. O sea, ¿qué hay más importante? A la mera hora. La política ahí, pues son muchos fuegos de artificio, muchas luces, también sombras. Pero finalmente es eso. Cuando llegas a hacer cosas concretas es cuando vale la pena, ¿no? Cuando llegas a mejorar una situación de una persona, aunque sea de una persona, dices, caray, pues ya te vas a tu casa contento. Si son más, pues más contento, ¿verdad? Y lo mismo una familia. Cuando llegas a ver a tus hijos que están creciendo, que están pasando los años en los colegios, que se reciben otros, que enfrentan sus problemas y se superan. Santiago, ¿en tu tiempo libre qué haces? Pues muchas cosas. Mira, me gusta la lectura de distintos libros, de distintos géneros. Lo mismo de novela, biografía, me gusta mucho. Literatura, leo un poquito menos de novela hoy, si te confieso. Me gusta mucho el deporte, mucho. Hago deporte prácticamente todos los días. ¿Qué haces? ¿Te ves más flaco ahora? ¿Tienes más tiempo que cuando eras secretario de Gobernación? Tengo más tiempo. Mira, hago gimnasia, me gusta correr, y lo hago con sistema y sobre todo casi diario. También los caballos. Como tú sabes, prácticamente nací y crecí con los caballos y sigo montando cada vez que puedo. Es que dicen que es la equinoterapia y estar con el animal y todo, te da cierta tranquilidad y te relaja, que es una maravilla. Me gusta estar en otra cosa, más que en cosas buenas cuando uno está arriba del caballo. Se tiene una conexión especial, ¿no? Muy especial. Sobre todo para mí que he vivido toda mi vida, y afortunadamente no lo he dejado, ni creo que lo vaya a dejar. Santiago, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Uy, muchos. Yo creo que cuando nacieron mis hijos, cada uno de ellos, los seis, felices. ¿El más triste? Pues cuando fueron mis papás. Complétame esta frase, Santiago Krill es... Mexicano. Muchas gracias. A ti. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncia a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Barracarrá! ¡Barracarrá!